¡Suscríbete al canal! Este material que poníamos en el último tercio del año pasado 2013 Esta banda desde Murcia que ya lleva más de 10 años en los escenarios de todo el globo de Raquio En especial desde España, desde Murcia, formados en 2003 Y con la formación actual Antonio Perea en bajo y coros Kenny Pellegrini en batería, Anthony Lowe en guitarras, Arturo Hernández en teclados Y la guapísima Andrea Casanova en voces Para mí era un verdadero placer cuando caía en mis manos este material a través de la One Whole Death Record Y también Aural Music Esta banda, digamos, de metal gótico, de metal atmosférico Realmente sublime con unas introducciones que mezclan electrónica, sutileza, armonías, magia, misticismo, romanticismo En fin, de todo ello y mucho más vamos a hablar con la vocalista de esta formación Que ya la tenemos del otro lado y que le vamos a abrir la línea del contacto rápidamente Para hablar muchísimo más de este Transcending, The Blue and Drifting Into the Bird De los murcianos internacionales Reign Ava Así que, buenas noches Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pues, en primer lugar, encantada de estar aquí hablando con vosotros Bueno, y contigo en particular Bueno, para mí también es un lujo Ya lo decía en la presentación Cuando me llegaba este material Y bueno, todo hay que decirlo que la banda se formó en el 2003 Con otro nombre, Remembrace Que también fue esa parte de la formación También dio mucho que hablar, ¿no? Me imagino que han habido muchos altibajos en la formación Aparte de compartir escenarios con muchísimas bandas ¿Podrías hacerme a mí un pequeño resumen y a los oyentes De todos estos más de 10 años de trayectoria de la formación? Sí, bueno, lo cierto es que yo me uní al grupo en 2011 Que fue cuando pasaron de llamarse O sea, la denominación antigua que tenían A llamarse Reign Over Pero claro, conozco la historia Comenzaron el grupo en 2003 En 2006 grabaron el primer disco Que editaron en 2008 Bueno, dieron una serie de conciertos en varios festivales En todo el territorio nacional En el Villa de Bilbao, el Mediatic Festival Compartieron también escenario con grupos Como Tumera, Kels, Eboniark Y otros también de la escena española Por ejemplo, Loquillo, Fangoria y demás Y bueno, ya en 2011 Tuvo lugar el cambio de formación y el cambio de nombre Y ya fue cuando yo me uní al grupo Y bueno, tampoco se me puede olvidar En 2009 que llegaron a la semifinal de Eurovisión Y salieron las galas televisadas de Televisión Española La verdad que una trayectoria impresionante Y bueno, tú te incorporas en el 2011 Y habéis sacado El año pasado llegó a mis manos Este fabuloso material Bajo el nombre ya de la nueva formación Reign Over Realmente un trabajo excepcional Un sonido impresionante Y del cual vamos a hablar largo y tendido Si te parece, vamos a ir declarando también los temas Y comentándolos sobre ellos Lo que sí, para entrar en materia Me gustaría que me dijeras Tú cuando entraste en la formación Ya estaban los compañeros Ya con todo el material en andas O tú también has sido partícipe de todo ello Perdón, ¿has dicho de la composición? Sí, sí, de los temas Como tú llegaste a la banda Ya había temas que estaban rodando ¿Cómo fue esto? Sí, claro, bueno, en realidad Las canciones se grabaron en agosto de 2011 Y yo entré a principios de mayo de ese mismo año O sea que estaba ya casi todo La mayor parte del disco estaba compuesta Lo que sí es cierto es que, bueno La cantante anterior había escrito las letras O sea que se las tuvimos que cambiar Y también algunas partes melódicas las rehicimos Incluso algunas Cambiamos la estructura de algunas canciones Y pude colaborar en algunas nuevas melodías que se hicieron También escribí algunas otras y algunas letras Ya te digo La mayor parte de las canciones estaban compuestas Pero sí que puse mi granito de arena Composiciones que van hacia los 11 temas magistrales Que forman este trabajo denominado Genérico Transcending The Blue And Drifted Into The Rabbit Sí ¿De quién fue la idea de poner ese nombre? ¿Lo consideráis un poquito largo o no? Bueno, lo cierto es que ese nombre tiene historia Porque en un primer momento le íbamos a poner un nombre Que era mucho más corto Lo que pasa es que se lo comentamos al productor del disco Que es también el responsable de nuestra discográfica Y nos comentó que Quiero decir, el trabajo que le parecía muy interesante Y ponerle un nombre Que podía llevar cualquier otro disco Pues le parecía desacertado Y que nos recomendaba Escoger un título que fuera un poco más largo Y que fuera capaz de transmitir mejor Lo que tratamos de decir en nuestras canciones Y hombre, sí es un título largo La verdad es que llama la atención por eso Pero, no sé, nosotros estamos contentos con él Y creemos que también es una manera de llamar un poco la atención Porque normalmente no encuentras títulos tan largos De todas formas, aparte de por el título De ver, estás contento por lo que es el sonido Y la producción realmente magistral En algunos pasajes, en algunas notas de prensa Que siempre pagan la discografía Hablan de música intensa, de música emocional Metal moderno Yo creo que lo tiene todo, ¿no? Aparte la producción Digamos, nos vamos a olvidar Si te parece un poco de lo que era antes la banda Vamos a decir que es vuestro primer trabajo Y habéis conseguido un discaso brutal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Sí, la verdad es que realmente es un nuevo comienzo Quiero decir, la gente que está en el grupo Excepto yo, es la misma Lo que pasa es que sí que es verdad Que al final el público lo que percibe Es que hay un nuevo nombre Y que comienza en 2011 Y la verdad es que sí En cuanto a lo que es la producción Estamos muy contentos Lo grabamos en Italia Y lo masterizamos en Alemania Con las personas que han sido también productores De grupos como, qué sé yo Pues un montón de Gathering La Cuna Coil Munchpel Terion Y la verdad es que Ha sido una inversión Pero realmente para conseguir Ese resultado que buscábamos Que era tener un sonido un poco más europeo Y en cuanto a lo que es la música en sí Que me comentas Pues sí es cierto Que fusionamos un poco Todo eso que dices Partes intensas Con melodía Partes más emocionales Y una producción Y un sonido modernos Intentamos mezclar un poco Las distintas influencias Que tenemos también Desde grupos Los típicos grupos De gotic metal de los 90 Hasta grupos más actuales Que puedan aportar Ese sonido un poco más moderno Y pulido Sonidos modernos Como esto que son De fondo a mis palabras H2SO4 Sí, sí, sí Modernos Esto Como Yo Bueno Tengo en el Pramo Una sección Que los más Que me siguen Sabes que de vez en cuando Pues Busco por ahí Investigo Y saco algún Algún Grupo Que yo denomino De metal electrónico ¿No? Con mucho ritmo Muchos samples Y demás Y siempre voy buscando Cosillas ¿No? Incluso a muchos Me tachan Ah, esos temas De baile y tal Pero no sé Hay que ofrecer Al público de todo ¿No? Y este es un tema Que también lo tiene Pero bueno Ya hablaremos de ello Si te parece Andrea Por supuesto Estamos hablando Un poco así De lo que es El trabajo genérico De ese título Que llamativo De la producción De ese De esa energía De ese metal emocional ¿No? Yo veo que Siempre Las comparaciones Son odiosas Y como tú Antes decías Que influencias Muchísimas Pero lo que sí Es cierto Que habéis sabido De esto mismo Que estamos Hablando De este tema A lo mejor Quizás un poco Más electrónico Otro de muchos sentimientos Se me vienen A la mente Los primeros Los primeros Trabajos De 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 Luego cuando pasaron A esa misma banda A una fase Quizás Otro Como más electrónica Y demás Sí 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 Pero después Escuchas otro tema Como Ahora mismo Te puedo decir El revir también Que el primero Que da Pía al disco O Das and Down Que son más cañeros Más en la onda Gotting Metal Dos preguntas Dos comentarios Respecto a eso Eso surgió así Se fue ensamblando Poco a poco Cómo llegaron A ir mezclando Eso Para hacer un disco Así digamos Genérico Pero como Como tú decías Muy llamativo Muy Que te entre Muy en el corazón Sí Bueno la verdad Es que Creo que es algo Que simplemente sale solo De hecho Ahora mismo Estamos ya componiendo Temas nuevos Porque el disco Lo grabamos hace ya Dos años Y bueno Es como yo digo Las personas siempre Tienen varias caras Pueden tener una cara Más animada Otra más oscura Entonces De eso también sale Que tengamos temas A lo mejor Más típicamente Del método Y otros que sean Como tú decías Más bailable También es verdad Que las canciones del disco Algunas han sido compuestas Por personas diferentes Y eso también Tiene cierta influencia Pero realmente Yo creo que es por eso Porque intentamos Hacer temas Que se correspondan Con estados de ánimo Y yo creo que Indudablemente Todas las personas Pasamos estados de ánimo Diferentes Entonces salen Pues canciones Diferentes también Estamos con Andrea Casanova Vocalista de Rain Over Hablando de este fenomenal trabajo Y bueno Ya lleva tiempo en circulación ¿Cómo se ha recibido este material De cara a los metaleros Metaleras De cara también Obviamente a la prensa general He visto en vuestras redes sociales Unas acogidas impresionantes Pero sobre todo Que me digas ¿Cómo se está recibiendo Por el resto de compañeros De las radios? ¿Se está pasando? ¿Se está pinchando? Sí Pues la verdad es que Sí Estamos teniendo muy buen recibimiento Y la verdad es que Estamos sorprendidos De las reacciones De alguna gente Aunque lo que sí Que tengo que decir Es que de momento Hemos tenido mejores reacciones Fuera de España Que dentro O sea No mejores Sino que hemos tenido más reacciones Porque en España La verdad es que de momento El trabajo todavía No se ha abierto camino No sé si será por el estilo O porque aún no hemos empezado Con la gira La verdad es que no lo sé Pero eso Ahora mismo tenemos Un par de radios Que siempre nos pinchan Y así Sí Pero casi todas Fuera de España Dentro de España Por ejemplo Hemos sonado en A bola de metal También del norte de España Pero la verdad es que Estamos todavía trabajando en ello Porque realmente El disco salió A la venta digitalmente En diciembre Pero lo que es Lo que es la salida Del disco internacional Va a ser en 2014 O sea que todavía estamos En mitad del proceso De promoción Estáis todavía En promoción Y bueno Me alegro muchísimo Que se esté pasando Se esté pinchando Y hayan tenido Ese reconocimiento A nivel internacional En qué Notas le están poniendo A este material Me imagino que De notable alto ¿No? Sí La verdad es que sí Estamos teniendo Muy buena acogida Hombre Siempre hay Lógicamente Hay medios A los que les gustan Más que a otros Entre otras cosas Porque es metal Pero es como decimos No es difícil de escuchar Y lógicamente Hay medios Que a lo mejor Están más acostumbrados A ir Otro tipo de grupos Más extremos Y nosotros Está claro que Aunque tenemos Ciertas reminiscencias Por ejemplo Hay ciertos toques Un poco Típicos del doom metal Y demás Pero no No somos un grupo Extremo para nada Entonces lógicamente No todo el mundo Lo acoge igual Pero la verdad Es que en general Hemos tenido Muy buena acogida De hecho Y a pesar de que El disco Saldrá completamente En 2014 Ya nos han metido En un par de De listas De los mejores Trabajos del año Y la verdad Es que estamos Muy contentos Pues me alegro Un montón Que este Habéis sido Uno de los discos Una de las referencias A tener en cuenta En el año Que ya pasó Y bueno Supongo que en este año Habrá éxitos Miles ¿No? Esperemos Tenéis en mente Aunque esto Son ya preguntas Que solemos hacer Casi al final De las entrevistas Los que estamos En los medios Y demás Es la planificación Para este 2014 Me comentas Que la idea Es grabar Algún material Ahora en este año O ya para el 2015 Me imagino Que estás En buen camino ¿No? Sí Bueno La verdad es que Ahora mismo Grabar Ni se nos pasa Por la cabeza Porque Llevamos como Dos años Hemos estado Dos años y medio Con la postproducción Del disco Y ahora mismo Aunque estamos componiendo Porque hemos tenido Mucho tiempo En esos dos años y medio No estamos pensando En grabar Más que nada Lo que estamos pensando Es en sacar provecho A este disco En promocionarlo Tanto en prensa Como a través de directos Tenemos también Planeado Planeada la grabación De un videoclip Aunque estamos todavía Buscando fuentes De financiación Que eso siempre Es lo más complicado Y más que nada Eso Ahora mismo Promocionar muchísimo Este disco Y ya cuando Pase un poco de tiempo Y ya Lo hayamos explotado Un poco más Entonces ya si nos plantearemos Volver a grabar Pero de momento Vamos paso a paso ¿Y planes para este año 2014 De coger la furgoneta Y recoger España? Supongo que Habrá cosillas ya ¿No? Sí, bueno Estamos empezando A cerrar las primeras fechas En concreto Estamos planeando Antes que nada El show de presentación Del disco Que lo haremos En nuestra ciudad En Murcia Si nada cambia El 12 de abril Sábado Y a partir de ahí Pues estamos también Mirando más fechas Nos gustaría también Si fuera posible Tocar fuera En fin Son cosas que Todavía no Como no son No están cerradas No podemos decir Seguro Pero estamos Estamos planificándolo Sí Quizás todo eso Haya sido Tema de que un poco Este material Salió En la última parte Del año pasado Y a veces pasa No lo digo por ustedes Sino a muchas bandas Les pasa que Que los trabajos Que salen Después del verano Como que Como que La gente Comienza O entre ellos Me incluyo Yo El resto de compañeros Supongo que también Como que Hasta que no pasa Las navidades Y febrero Como que parece Que esos discos Están ahí en un limbo Y luego Hacen Y comienza Todo el mundo A pincharlo A poner críticas Y es cuando Las bandas Comienzan un poco También a A que los llamen De aquí Los llamen De allá No sé si me explico Y piensas lo mismo ¿No? Sí, hombre Puede ser Hombre, yo creo Que con las navidades También la gente Parece que está otra cosa ¿No? Pero también es verdad Que la mayor parte De conciertos Y festivales Y demás Se empiezan a hacer A partir de abril Mayo Que ya parece Que hay mejor tiempo Sí, puede ser Que tenga que ver Con eso Bueno Nos adelantamos Así hablando A lo que es La planificación A lo que es La rabiesa De actualidad Centrados en promoción Centrados en En contactar Con Con promotores Con conciertos Que en definitiva Con salidas A la carretera Pero sobre todo En mover esto En En darse a conocer Y lo que es En definitiva La promoción Nos fuimos por ahí Cosas de Del directo De la charla Del buen Philly Que yo personalmente Es un privilegio Tener a Andrea Casanova De esta fantástica banda De Murcia Rhynover Del otro lado Y bueno Así son las cosas Así son las charlas Así son las Porque yo siempre he dicho Que más que una entrevista Hago charlas Y Y Y quiero que La otra persona Que esté del otro lado El interlocutor Pues se sienta a gusto Y también Con el mismo film Y con el mismo rollo ¿No? Sí, sí, sí Por supuesto Así que Nos saltemos Ese Ese paso Pero bueno Como te lo di Como te decía antes Vamos a centrarnos En En estos once temas Antes me comentabas Que un poco Cambiaron las letras Ya estaban Muchas cosas Hechas Sobre todo Vamos a ir Hablando un poquito De ellos Si te parece A ver cómo Llevamos el tiempo Sí Vamos bien Sí Vamos bien Yo creo que Si te parece Vamos a ir Hablando un poquito De cada tema Y de qué trata ¿Te parece? Perfectamente Y yo mientras De fondo Lo voy a ir pasando Vamos a A comenzar Con Con el primero El primero Lo pongo por aquí Ya Ya comienza A A salir Y Y nada El primero de ellos Es Robert Yo creo que Es lo que tú Me comentabas antes Que después de ese cambio Ese parón Comenzar en el 2011 Es como un nuevo nacimiento ¿No? Sí Totalmente Totalmente Pues Coméntame Ese tema De qué trata ¿No? Bueno Pues esa canción Bueno Como dice Se llama Reverse Y significa Renacimiento En realidad Presenta un poco El tema Que vamos llevando A lo largo de todo El disco En cuanto a La lírica Y es que Uno de los De los temas principales Que trata el disco Indirectamente Es que Que todo muere Y todo vuelve a nacer Y bueno Tal y como ha ocurrido Con el grupo Y con muchísimas cosas Más en la vida Y ese tema En concreto Habla de una historia De una persona Que padece Una adicción Y como Lo que esa persona Va sintiendo Lo que va pensando Y se va planteando Si al final es posible Que pueda Que pueda renacer Y es una historia Concreta de renacimiento Como digo Pero en realidad Es algo que se puede aplicar A muchas cosas en la vida Muchas cosas en la vida Entre ellos La banda Bueno Vamos con Con el siguiente Que ya por ti Lo dice Ese tema De que trata Y como se compuso Y quien Hace Quien hizo esa letra Si pues este tema De hecho es que creo Que es el más antiguo De todos los que hay en el grupo Creo recordar Que lleva bastantes años Guardado Y ya cuando empezaron A componer Para este disco Salido Lo reformaron Y demás Y se ha utilizado Y bueno También tuvo una serie De cambios musicalmente En la preproducción En la preproducción del disco Pero se ha quedado Se ha quedado En lo que ahora podéis escuchar Y bueno Este tema en concreto La letra la escribió Kini Que es el batería del grupo También Que él ha escrito Pues un poco más De la mitad De los temas Y sigue un poco La onda del tema anterior Pero es Tiene una Tiene una Perspectiva diferente Ya que es una reflexión De como En la vida Muchas veces Parece que lo único Que hay es sufrimiento Son dos temas Un poco negativos En su En lo que es su temática Pero es que el disco Va un poco de eso Son temas oscuros Luego mezclados con otros Que son Que son más Más vivaces Por así decir Viendo Muchos de los Créditos Tu compañero Pelegrín Es el que El que ha hecho Muchas letras ¿No? Si, si, si De hecho creo que ha hecho Como seis Si son once Creo que ha hecho seis Algunas las hemos hecho Conjuntamente también Pero por lo menos seis Sí ¿Y cómo es que un Batero Un baterista Se dedica a hacer Letras? Pues Si digo la verdad Va a sonar raro Pero la verdad es que Es porque Cuando se fue la cantante Pues lógicamente Se quedaron sin letras Y en ese momento De las cuatro personas Que eran Kini era el que mejor Manejaba el inglés Así que se puso A hacer la letra De las canciones La verdad es esa Sí, sí, sí Ahora en el futuro Me imagino que Que tanto Bueno en este caso También él Como baterista Y también El guitarrista Y tú Sobre todo Son los que A partir de ahora Tomarán esa rienda ¿No? De las letras Bueno sí Ahora mismo Las letras Las estoy haciendo yo Pero vamos Que realmente Es según como va saliendo Hay veces que alguien Trae un tema al local Y dice Ay pues este tema Parece que me inspire A hablar de esto A lo mejor Quiero decir Que a lo mejor Esa persona puede escribir algo Incluso aunque sea en castellano Nosotros traducirlo En fin En general La idea es que casi todas Las voy haciendo yo Pero también La verdad es que Kini tiene muchísimas Buenas ideas De hecho hay Títulos en el disco Que bueno No debería decirlo Porque es mi disco Pero como no lo he hecho Yo lo digo Hay títulos que me parece Que son bastante ingeniosos Por ejemplo H2SO4 Micros y demás Y son una idea suya Porque la verdad es que Él tiene muy buenas ideas Para eso de los temas Y los títulos y tal O sea que en realidad Es como con la música Que cada aportación Que sea buena Es bienvenida Y eso ahora que tú Estás componiendo Y que te tengo ahí Pues voy a aprovechar ¿De dónde te viene La musa de las letras? Uy madre mía Pues depende Esa es una buena pregunta Yo normalmente lo que hago Es que me pongo La canción varias veces Y la pongo así Repitiéndose Entonces lo que Lo que me va sugiriendo La melodía O la música que haya Pues empiezo a escribir Frases sueltas Y hasta que al final Consigo hacer una letra También tengo muchas letras Escritas Aparte que no concuerdan Con ninguna canción Que a lo mejor Las he sacado de otras Canciones de otros grupos Y demás Y no sé si a lo mejor Si a lo mejor Encuentro alguna Alguna de esas que tengo Ya escrita Si pega en algún tema La puedo incluir Pero a priori Lo que suelo hacer es eso Me dejo llevar un poco Por las sensaciones Que me da cada canción Me intento meter En ese estado mental Que me sugiere ese tema Y empiezo a escribir Muchas veces sacas cosas Que no pegan O no vienen bien Pero normalmente al final Cuando te creas Como una especie De mapa conceptual Y demás Vas sacando frases A partir de ahí Profundizando en el tema Y al final Pues te sale Te sale Pues te sale la letra De la canción Lo que también es cierto Es que por ejemplo Las canciones Que Kini ha escrito Muchas veces Para adaptar mejor A lo que es la voz Pues a veces He tenido que cambiar Algún concepto O alguna palabra Y eso es lo bueno De que una misma Escriba las letras Porque siempre sabe Lo que le viene mejor A la voz O a la línea melódica O lo que sea Continuamos decranando Con Andrea Casanova Vocalista De Rain Over Desde Murcia Este fantástico material A través de la One Whole Death Records Y también Aural Music Este Transcendent De Blue Directing into Robert Realmente extraordinario El siguiente tema Es Cycles Me gustaría que me hablara De él Estamos hablando De todos los temas Y también Como surgió Bueno las letras Ya lo hemos dicho Que casi todas Son de vuestra batería De Kini Pellegrin Pero bueno Coméntame De que va ese tema Si pues esta canción Bueno yo creo Que es una de las más De las más intensas Del disco De hecho a mi Es de las que más me gustan Y bueno No quiero olvidar comentar Que tenemos una colaboración Que mucha gente cree Que la voz Que suena al principio Es de nuestro bajista Antonio Perea Pero no Lo cierto es que es De un chico italiano Que se llama Lucas Tarita Y que bueno En un principio Esas voces iban a ser más sucias Pero nos lo propusieron En el estudio Meter voces más limpias De ese estilo Conocían a este chico Y lo incluimos Y bueno Esta canción es también En cuanto a sus letras Es también importante Ya que define bastante bien El tema que lleva el disco Y es que habla un poco De eso De los ciclos en la vida De que todo es un ciclo De que todo lo que muere Vuelve a empezar Y si también También es una letra Claro es que todo vino Del estudio Nosotros ahí estuvimos Trabajando con el equipo De producción Que estaba compuesto Por Carlo Bellotti Que es también El responsable De One Hold Death Y con Jonathan Maceo Que es quien nos honorizó Y también trabaja mucho Con Warhold Death Y con Carlo Y demás Y no sabíamos muy bien Que hacer con esa parte De la canción Y ellos conocían a este chico Porque él había estado Grabando ahí unos temas De su grupo Que se llama Neuromantic Aunque ya no sé Si siguen activos La verdad Y nada Recuerdo que un día Estábamos allí Y nos dijeron Oye hemos pensado Que a lo mejor Este chico La voz que tiene Podría encajar Y lo estuvimos escuchando Y nada Ya contactaron ellos Con él Y se hizo la grabación Hablábamos de De los ciclos De muchas cosas Como era ese Cycles Y ahora Bueno Un tema Que a mí personalmente Me gusta muchísimo Que es Rain Over My Tears Si Bueno pues Rain Over My Tears Yo creo que es un tema Que vuelve un poco A la esencia esta De los grupos Así un poco Dimeta de los 90 Aunque lleva también Su parte electrónica Pero es lo que comentábamos antes Que estos grupos También tuvieron su fase electrónica Y este tema en concreto Habla de De un tema muy personal Que es la muerte De un ser querido Lo que es la base del tema La escribió Gini Y bueno Lo que ocurre es que En principio Esta canción No llevaba incluidas Voces masculinas Pero cuando yo Llega al grupo Y la escuché Dije que aquí Le pega meter No sé Me sugería mucho Meterle alguna voz masculina Y entonces Escribí una letra También para esas voces Por eso Esta es Una que ha sido Escrita conjuntamente Y luego Ese tema ingenioso H2SO4 ¿No? Sí ¿Eso significa algo O no? Sí En realidad H2SO4 Es la fórmula Del ácido sulfúrico Y la canción Pues va dedicada A esa gente Que tiene tan mala leche Que parece que En vez de sangre Tenga ácido sulfúrico La verdad que sí Que ingenio 100% ¿No? Sí Sí, sí, sí Luego Con el tema Que voy a venir Antes de fondo A mis palabras Y también creo que Con el que abrí Un poco la entrevista Oh my cross Sí Oh my cross Bueno Este es un tema Que es Yo creo que tiene También un poco De todo eso Oscuro Al mismo tiempo Es intenso Al mismo tiempo Tiene partes electrónicas Así modernas Y esta canción En concreto Habla del fenómeno De la religión Pero desde un punto De vista Un poco diferente Desde el punto De vista De una persona Que para él La religión Lo es todo En la vida No nos estamos Posicionando Ni en un sentido Ni en otro Simplemente Cuenta Cuenta esa historia Sin Decir Para bien O para mal ¿No? Exactamente Exactamente Hemos preferido No mojarnos Quien sabe Si en próximas ediciones Pero no De momento Simplemente eso Contamos esa historia De una persona Que está en esa situación Y ya cada cual Que interprete Lo que considere Y supongo ¿Y supongo que Un océano Entre nosotros Será una canción De desamor ¿O no? Sí Bueno La verdad es que no Suena eso Pero en realidad Es más bien de amor Básicamente Es la canción Yo creo que la canción Más sinfónica Del disco Por así decir Aunque nosotros No somos muy dados A las sinfonías Al contrario Que a otros grupos De nuestro estilo Pero es la canción Que lleva más Esas influencias Y básicamente Va de dos personas Que quieren estar juntas Pero por algún motivo No pueden Yo hice la traducción Pero nos referíamos Al que está En el disco En el número 7 En Ocean Between Us Sí, sí Esa canción Sí Luego viene otro tema También Bastante Digamos Oscurillo ¿No? Como es Death and Down Sí, bueno Aunque tiene sus partes Porque también Tiene sus partes Electrónicas Y sí Mucho sintetizador Y demás Puede ser Perdón que interrumpa Este tema Estaba número 8 Uno de los Quizás De los más simbioses Que tiene Uno de los más completos ¿No? Sí, puede ser Puede ser Sí, porque lleva Partes electrónicas En fin Lleva un poco de todo Y esta canción La verdad es que Es la típica canción De la cual no quiere Revelar mucho su significado Para que la gente Lo adivine Pero vale Diré simplemente Que va de relaciones Interpersonales Y ya Leyendo la letra Y el título A lo mejor Se saca un poco Más de significado Pero sí, creo que es una canción potente Y dentro de que todas las canciones Son accesibles Y son pegadizas Esta creo que es una de las que tiene más potencial En ese sentido Bueno, es mi opinión También Nos han dado opiniones para todos los gustos Eso es fácil Eso ponemos un poquito Para que la gente vea Que tiene bastante ritmo Y bastante pegada ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Que tiene ritmo Y muy Muy Engancha mucho Este tema ¿No? Sí, la verdad es que De hecho en directo La solemos tocar por el final Porque es bastante potente Y siempre hace que los ánimos suban Y bueno Entramos en las tres últimas La La que siga Dust and Down En Hopeless Bueno Comenta un poquito sobre ella Aunque yo creo que Que puede estar bastante claro ¿No? Sí, bueno Hopeless Es una canción Que musicalmente Es posible que sea La más Gothic Metal Incluso creo que tiene algunas partes Que recuerdan un poco al Doom Y esta canción En principio tenía una letra diferente Que la hizo Kini Lo que pasa es que Yo estuve Estuve leyéndola Y parece que me sugería Algún concepto un poco distinto Entonces lo estuve hablando con él Y le comenté Oye, ¿te parece si Si cambio un poco el concepto Y cambio la letra? Y me dijo que sí Entonces Guardé algunas partes Que él había escrito Y le añadí otras Por ejemplo La parte también del pasaje hablado Que lleva hacia el final Esa parte en principio No era así Lo que pasa es que me sugirió Poner como una especie de narración En ese sentido Porque me recordaba un poco A lo que hicieron En sus primeros discos Theater of Tragedy Y si la canción Va de una persona Que se siente perdida en la vida Entonces es como Una especie de diálogo Esa persona expresa Sus sentimientos De abandono De soledad Y entonces Hay otras voces Que le dicen Que aunque todo parece negro Seguramente En algún momento Puede ver la luz Aunque al final La canción No deja muy a las claras Si acaba bien O acaba mal Porque se termina Con una especie De reflexión Y queda un poco En suspense ¿Suspense para Quizás otra segunda parte De este tema o no? No creo No creo Porque a veces Es bueno dejar Las historias inacabadas Y bueno Los últimos dos temas De este disco In Free Fall Y luego Remembrance Que supongo que será Un poco rescatar El principio De la banda Con su nombre Más antiguo Supongo que era un tema Que ya estaba De viejo Este último ¿No? Pues La verdad Es que Si quieres te comento Primero In Free Fall Y luego pasamos Si te parece Porque es que en realidad La cosa tiene su lógica Es decir Los primeros tres temas Son de carácter Más reflexivo Luego los del centro Ilustran más cosas típicas De la vida diaria El amor La religión Los problemas sociales Es decir No sociales De políticos Sino Me refiero A interacciones personales Y los tres últimos Son de nuevo Otra vez más reflexivos Más introspectivos Y en este sentido In Free Fall Recoge un poco El espíritu de Hopeless Pero de un modo diferente Es una canción También oscura Es Yo creo que es la más Experimental En cierto modo Porque lleva unos juegos De voces y demás Que a mí al menos Me parecen interesantes Y en cuanto a la letra Pues la verdad es que Esta letra en concreto La redacté yo Y fue de un Es un tema personal mío Que quise reflejar ahí Y que habla de un momento En mi vida En el que no lo estaba Pasando muy bien Y bueno También lleva muchas cosas Abiertas a la interpretación Y en cuanto a Remembrances Que es el último tema Lo cierto es que esta canción Ya desde antes De unirme yo al grupo O sea que ya en el momento En el que Cuando todavía se llamaban Remembrances Ya tenía este nombre Lo que pasa Que al cambiar las letras Ellos me pidieron Seguir manteniéndolo Entonces Hice ya una letra Acorde con este nombre Y la verdad es que sí Sirve como guiño A lo que antes Había sido el grupo Y a la vez es una canción Que en cierto modo Viene a cerrar el disco Tanto musical Como En cuanto a las letras Ya que trata la historia De una persona De un hombre Que es viejo Y está a punto de morir Y que en un determinado momento Recuerda pasajes de su vida Y siente que está a punto De terminar con ese viaje Con esa vida Y que su alma En algún momento Va a abandonar la tierra Pero que en cierto modo Es como que siempre Puede permanecer allí A través de los recuerdos Por eso se llama Remembrances Entonces es un poco El final del ciclo El final del disco Que habla de Lo que comentábamos En un principio Que todo son ciclos Que todo muere Pero en parte Vuelve a nacer Y así que Esa canción Representa un poco La muerte Que podría ser Un nuevo comienzo Y que todo lo que deja atrás Son recuerdos Pero que de alguna manera Al tener recuerdos Sigue vivo Y en ese sentido Mueres y naces Al mismo tiempo Bueno pues Has explicado ya Con esto último Todo el trabajo Se puede En base a todo esto Andrea Se puede decir Que esto Que es un Se puede decir Que es un trabajo conceptual O no O simplemente tiene Ese pasaje Prácticamente Del nacimiento Las relaciones Interpersonales Y luego Podemos decir Que es como La misma vida El ocaso De una persona Pero que no Es el final Si Pues es que Conceptual Quiero decir En ningún momento Este disco Se quiso que fuera conceptual Porque de hecho Se compuso luego Las letras Han sido escritas Por dos personas Diferentes Pero es que Ha ido todo casando Mágicamente Al final No sé si será porque Tenemos todos ideas parecidas Al final Todo ha resultado En ese tema Y la verdad es que No La idea no era hacerlo Conceptual Pero si que ha quedado Un poco Una historia De hecho Empieza con Con Reverse Con Renacimiento Termina con Remembrance Y recuerdo Así un poco El final O sea que en cierto sentido Si que es eso El nacer El reflexionar El tener Una serie de circunstancias En tu vida Que serían Las canciones Del centro del disco Y luego Ese final Que creo que viene Muy bien representado Por la música Que en ese momento Tiene la canción Y no solo eso Sino que Tanto el título del disco Como su portada Hacen referencia A esa idea De hecho en la portada Que ha sido realizada Por Mario Sánchez Nevado Que es un gran artista Español Pues se muestra eso Es como un muelle Y una persona Al final Mirando hacia el cielo Y en ese sentido La verdad es que Todo está Casualmente Y mágicamente Muy relacionado Y bueno Ya hemos Hablado De todos los temas Y bueno Te voy a poner Un pequeño aprieto Luis Y es que me digas En pocos objetivos En pocas palabras Como definirías Este trabajo Primero Por así decirlo De Rain Over Este Transcending The Blue And Drifting Into Rebirth ¿Cómo se condensaría Esto en pocas palabras? Pues es difícil Porque como decías tú Y como ya te he dicho Tiene canciones Un poco de todo A lo mejor hay temas Que a uno le van Porque son más oscuros Y otros que Porque son más bailables O más comerciales A otro no Pero yo creo que Lo que en general Define al disco Podría Si tuviera que decir Adjetivos Creo que diría Emocional Evocador Intenso Y en parte también Melancólico Aunque por otro lado Tiene canciones Que te animan Pero yo creo que diría eso Si tuviera que Resumirlo En unos cuantos Calificativos ¿Y qué tema Representaría El sonido Actual de la banda? ¿Qué tema sería ese? Uf Es muy complicado Muy complicado Porque Según el tema Que cojas Tiene influencias Un poco diferentes Pero a lo mejor diría Un tema que lleva Un poco de todo Podría ser Cycles O quizás O My Cross Porque lleva potencia Lleva electrónica Lleva partes Un poco más melancólicas Pero la verdad Es que es una pregunta Muy, muy, muy difícil Supongo que todos los grupos Dirían lo mismo Pero es que además En este caso Quiero decir Al que escuche las canciones Se dará cuenta De que son bastante variadas Y es bastante difícil Sacar una sola Capaz de representar A las demás Bueno, pero Tenemos ahí varias Tú lo estás comentando Cycles O My Cross Incluso también El que tú decías Por ejemplo A lo mejor In Free Fall O por qué no El H2SO4 A lo mejor También Yo creo que Entre todos esos Puede estar un poco El sonido De Rain Over Sí, lo que pasa Es que H2SO4 Representa una cara Un poco diferente Del disco Por ejemplo Dust and Dawn También lo veo Si lo veo más Canciones más animadas Con un tempo Un poco más Bailable Como decían Entonces por ejemplo Si unes H2SO4 Es que realmente Son dos temas Que a Rain Over Porque suenan a nosotros Y siempre mantienen Esa base nuestra Son muy diferentes Son como dos caras De la misma moneda O sea que No sé hasta qué punto Ese tema Podría ser representativo Pero sí La verdad es que Si coges un Compendio de tres o cuatro temas Sin duda Esa parte del disco También tendría que aparecer Representada Y por tanto H2SO4 En ese sentido Sería un buen tema Para representarlo Y ahora esto Llevas a ti Más personalmente ¿Tú con cuál Te quedarías? ¿Qué tema te gusta más? Uf Eso es muy difícil Porque es como No tengo hijos Pero en fin Lo típico que dicen Ten varios hijos Y cómo vas a elegir a uno Pero yo creo que Una de las canciones Que me gustan Es Cycles Porque es un tema Que siempre 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 me da escalofrío Cuando lo canto Y luego Otros dos que también Me gustan muchísimo Que para mí van No es que vayan unidos Pero como van juntos En el disco Y también los solemos Tocar juntos Serían Hopeless E In Free Fall Porque son más oscuros Y para mí son muy personales Quizás esos tres Aunque la verdad Es que si empiezo A decrenar temas Al final te los digo todos Porque ya te digo Hablando de directos ¿Cuántos suelen ser Vuestros directos? ¿Qué duración suele tener Más o menos? Perdón ¿Me podría repetir la pregunta? Por favor ¿Los directos de ustedes ¿Qué tiempo suelen tener? ¿Qué duración? Más o menos Pues ahora mismo Los que hemos hecho hasta ahora Depende siempre un poco Claro, en festivales Tienes que acortar un poco más El tiempo en el que tocas Pero normalmente Solemos hacer una hora y cuarto O así Ahora mismo Lo que estamos preparando Es Queremos tocar alguna versión A lo mejor incluso Alguna canción nueva Que no esté en el disco Porque claro Tenemos las canciones De Remembrances Pero A veces Creemos que puede Arrojar un poco Un poco de confusión Por el tema De que ya no es El mismo nombre de grupo Y por tanto Cada de esas canciones Tiene su parte buena Y su parte mala Por ejemplo En el primer concierto De presentación Del grupo que hicimos Sí que tocamos Bastantes canciones También de Remembrances Tocamos Un poco una mezcla Pero ahora mismo Ya queremos ir moviéndonos Más a lo que son Las canciones actuales Y de este material Supongo que la mayoría Entra en un directo Cualquiera de la banda ¿No? Sí, claro, claro De hecho La verdad es que Hay una canción Creo que A Notion Between Us No la hemos llegado A tocar todavía en directo Pero sin duda En el concierto de presentación Lo haremos Siempre un poco Intentas escoger Las canciones Que son un poco más animadas O que crees Para el directo Van mejor Claro Pero sí La intención es Ir tocándolas todas Porque creemos Que todas más o menos Tienen potencial Para ser tocadas en directo Pues Andrea Yo lo voy a ir dejando Por aquí La verdad que te agradezco Todos estos Casi cuarenta y tantos minutos Que llevamos por aquí La verdad que Yo creo que Hemos abierto el abanico Y ha salido Todo lo que Lo que contiene La banda Lo que contiene Este material Lo hemos ido Desgranando Yo creo que Se le ha dado Una buena estampa A la banda Para que los oyentes En toda Sudamérica En esas 20 estaciones Que nos están Retransmitiendo A lo largo del ancho De la semana Pues sepan un poquito Más de De Rainover Y se interesen Por esta fenomenal banda Yo lo dejo por aquí Te lo agradezco A ti Y al resto De tus compañeros Que hagan Que han hecho Este tan magnífico Material Que sigan así Que sigan Haciendo tan buen Metal Por así decirlo No entramos En adjetivos O tan buen Rock and roll Como quieran decirlo En definitiva En definitiva Haciendo tan buena música Y bueno Pues agradecerle A ti personalmente Este espacio La verdad que Un gustazo Tenerte del otro lado Para mí Y también Pues traslada Mis felicitaciones Por tan buen material Tan buen disco A tus compañeros Y nada Que para cualquier cosa Tienes por aquí Tu programa Tienes un amigo Y lo que sea Pues encantado De ayudarles Y de echarles Una mano Y nada más A partir de ahora Añade lo que quieras Está la línea telefónica Abierta Para añadir Lo que quieras Oportuno Lo que no se te haya preguntado Y sobre todo Los contactos Redes sociales Correo electrónico Página web Donde pueden contar Contactar con ustedes Donde pueden conseguir El disco Y ya Para el final Final Después de que te explayas Todo lo que tú quieras Que me digas un título Para poner a continuación Vale Pues sí En cuanto a El contacto Pues estamos en Facebook En Twitter En Facebook Estamos como Reinover Band Y en Twitter Como Reinover Spain También tenemos Una página de Youtube Pero básicamente Está todo muy centralizado En el Facebook Estamos creando ahora mismo Una página web Pero está todavía En construcción En esa misma página De Facebook Tenéis los enlaces Donde podéis conseguir el disco Ahora mismo El disco Lo que es en su formato físico No ha salido todavía A través de la discográfica Saldrá este año De hecho El 5 de marzo Sale en Japón Pero ya podéis conseguirlo En formato físico En nuestra página web Directamente Nosotros lo enviamos Os lo voy a decir De todas formas Ya que me lo sé De memoria www.reinoverwebshop.bigcartel.com Pero de todas maneras Si lo metéis en el Facebook Ahí lo tenéis Y estamos poniendo Toda la información Ahí lo podéis comprar También a través De Amazon iTunes Spotify También lo podéis conseguir En formato Ya no en formato físico Sino digital Y bueno Aparte de eso Creo que Poco más Me gustaría darles Muchísimas gracias Al programa A ti por supuesto Por haberme recibido Y por esta entrevista Tan buena Que la verdad es que Ha sido muy interesante Porque siempre es un placer Por desgranar El disco Y por supuesto Enviar un saludo A toda Sudamérica Y a toda la gente Y a toda la gente Que nos esté escuchando Ahora mismo Animaos a que Deis una oportunidad Al grupo Que yo sé que Ahora mismo Hay muchísimos grupos Por ahí Pero que Creo que podemos Aportaros algo Algo particular Al menos nosotros Hacemos la música Con mucho sentimiento Y esperamos que así Os llegue Y bueno nada Esperamos vernos pronto Si surgiera algún concierto Por allí sería estupendo Y si no Pues estamos en contacto A través de Todas las redes sociales Y bueno Un saludo para el programa Ya lo he dicho Pero eso Muchísimas gracias Y encantadísima Encantadísima Y si quieres que te diga Un tema para poner Pues la verdad es que Me cuesta decirme Ya te lo he dicho Pero quizás Yo diría de poner Además como me has comentado Que te parecía completo Voy a seguir tu consejo Y te voy a decir que Das and down ¿Seguro? Sí Me cuesta decidir Además soy indecisa Pero hay que decir uno Sí Pues ahí ya lo tengo preparado Yo al contrario Encantadísimo yo Por 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 estos minutos Por haber accedido A esta entrevista Y bueno Siempre de Noizawa Intentando ayudar A las bandas Que más se lo merecen A las bandas Que están surgiendo Y a bandas Que creo que 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 tienen algo que decir Y que Que sacan materiales Como estos Que son algo más Que no son El típico disco Que decimos Bueno vamos a hacer Un disquito A ver si Si hacemos algunos bolos No no Yo creo que es algo más Con una Con una producción excelente Con una buena discográfica Detrás Y que bueno Que este año 2014 Se va a estar vendiendo Físicamente Y bueno Que vas a estar Haciendo bastante promoción Y seguro Que fechas de conciertos Van a salir Y por eso Están aquí En The Noise Aware Y bueno Para cualquier cosa Y de cara al futuro Próximos Próximos discos Que vayan saliendo Pues también Tienen las puertas abiertas Pues muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Pues Andrea Un gustazo Tenerte por aquí En el día de hoy Nos vamos con este Dust and Down The Rain Aware The Gear The Green ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!